Huawei Consumer Business Group ha anunciado el día de hoy el lanzamiento del Huawei Nova Y61, este nuevo smartphone de la serie Huawei Nova Y, desde sus características más prácticas como su tecnología de cámara, hasta su exquisita apariencia, larga duración de batería, carga rápida, experiencia de usuario fluida y confiable calidad que siempre ha demostrado Huawei. El aspecto más destacado del Nova Y61 es su triple cámara con inteligencia artificial de 50 megapíxeles. Los tres sensores traseros están liderados por un sensor principal de 50 megapíxeles, que permite tomar fotografías de alta resolución con detalles nítidos y un brillo ideal. El segundo sensor trasero es la cámara de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara de profundidad trabaja en conjunto con la cámara principal de 50 megapíxeles para producir fotografías bien iluminadas que resaltan al sujeto y sus características con total claridad, enriqueciendo las capas de captura de imagen y creando un fondo Boken que no contrastará demasiado con el sujeto principal de la foto. Por último, el tercer sensor es un sensor macro de 4 centímetros que permite a los usuarios explorar el mundo microscópico más allá de su percepción. El Nova Y61 es compatible con el modo supernocturno que permite capturar magníficos paisajes nocturnos sin necesidad de un tripié. El modo supernocturno adopta un algoritmo de reducción de ruido en múltiples cuadros que puede suprimir mejor las luces. Además, el modo supernocturno puede capturar hasta 6 segundos de obturación, lo que permite una exposición más larga. El Nova Y61 también cuenta con la función de inteligencia artificial Snapshot, que detecta el movimiento de forma inteligente mediante un algoritmo de detección de escena de Huawei. El obturador fácil de apuntar y disparar de la cámara ajusta de forma inteligente la velocidad del obturador y congela automáticamente el momento en movimiento. Este te ahorrará molestias de aprender nuevas técnicas para este tipo de tomas, ya sea para que estés fotografiando a tus mascotas en movimiento, practicando algún deporte o los niños corriendo. Ahora puedes congelar ese momento en el tiempo y capturar un precioso recuerdo sin ningún titubeo. La cámara trasera también incorpora una función de cámara lenta, que puede utilizarse de forma creativa, especialmente para creadores de contenido que quieran grabar videos de cocina o momentos preciosos de un evento deportivo o un concierto. La cámara también cuenta con Master EI, que puede modificar de forma inteligente objetos y escenas específicas, optimizando el color, el brillo y conseguir mejores fotografías basadas en escenas diferentes como retratos, comida, amaneceres, atardeceres o la nieve. El Nova J61 es un smartphone delgado que tiene el tamaño perfecto e ideal para el uso diario. Además, los usuarios pueden desbloquear el smartphone con el botón de encendido seguro y cómodo que detecta la huella dactilar. Aunque es delgado, el botón de encendido ubicado a un costado puede detectar con precisión tu huella dactilar y desbloquear de esta forma el smartphone con solo tocarlo y presionarlo. El Nova J61 viene con un display de 6.52 pulgadas con resolución de 1600 x 720 HD+. Además de una experiencia de visualización de alta definición, los usuarios también pueden experimentar el display del smartphone con características de control táctil de ultra alta resolución. El gran rendimiento de la batería para todos es una necesidad de trabajo y entretenimiento móvil. El Nova J61 tiene una batería de 5000 miliamperios, que puede soportar un uso intensivo y sin preocupaciones. Soporta 9.5 horas en videojuegos, 25 horas de llamadas telefónicas, 13.5 horas de navegación web y 13.3 horas de streaming de video. Además, con su tecnología SuperCharge de 22.5 watts, se carga más rápido que los productos de la competencia del mismo segmento. El Nova J61 es compatible con SuperDispositivo, que permite una conectividad perfecta con solo deslizar un botón, y es compatible con equipos Huawei como los Freeboots 3, 4 y 5i. Con el sistema de archivos distributivos, el smartphone puede convertirse virtualmente en una unidad de memoria y una carpeta de transferencia de archivos a la computadora, ya que se puede acceder fácilmente a los documentos desde el smartphone a la computadora mediante el sistema de archivos distributivos. Se pueden ver, hacer copias de seguridad e importar archivos al smartphone, a la computadora o viceversa. Todo a través de una operación que es totalmente inalámbrica. Disponible en azul, verde o negro, el Nova J61 ya está disponible en tiendas físicas Huawei Experience Store, tiendas en línea Huawei Store y Liverpool a un precio de venta de $4,499 pesos. Por promoción del buen fin en Huawei Store, los usuarios pueden ahorrar $200 pesos más. Al hacer un depósito de $200 pesos en adelante y llevarse de regalo unos Huawei Freeboots SE con un valor de $1,399 pesos y participar para ganar el Lucky Bag. Gracias por tu preferencia y atención y nos vemos en el próximo video. Para más detalles, consulta la descripción de este video. Gracias. Gracias. Gracias.